Aquí estamos haciendo otro video para mi pequeño El Salvador aquí bañándose la niña Helen, quitándose las tierras que recogió ayer en la calle porque dijeron que en la calle hay un polvón pero yo creo que ahorita te vas a congelar, Cherada, dijo aquel yo no me estoy bañando, dijo aquel, huevo, dijo que no me estoy bañando esta perro de lado va es que ahorita no creas que esta, es que sabes porque esta tan helada el agua del río ya no me estoy bañando hoy Mary ya que viniste yo te voy a hacer que te bañe ya que viniste yo vaya ahorita ve ahorita miren ahí están los guardián de la bahía este aquí miren aquí que paso es el gran este es el gran creciente botó este chiquito palo ve pero fue una enorme creciente que botó este palo y miren hoy ya esta seco ve hoy ya esta seco son los más palos para el juego va si ya estuvo ya va ahorita fíjate que esta chiquito que tenes un gran frillo ah fue el viaje y lo peor que no trajeron ni chumpa ni pantalón ni nada para ponerse después va nada, ni toalla no está haciendo frillo ajá no está haciendo frillo dice no está haciendo frillo dice no es más helado que ayer no yo no estoy haciendo frillo pues no está haciendo frillo pues yo estoy quedando con esta buena calidad pero es que las cabales veamos aquí en el río se siente bien calidad babo una soledad se siente una tranquilidad que pega aquí en el río miren ahorita estoy enfocando ahí para abajo hasta allá abajo si se alcanza a ver no está haciendo frillo pero aquí miren la niña Natalie que no está haciendo frillo y temblando anda babas creen si no yo yo ay este lado babo si este lado del río este lado del río iba a dejar yo babas creen mira la Natalie hasta sumió la cabeza allá ve Natalie no tiene frillo no ve mira la Natalie ve si ve ahí sumió la cabeza la Natalie mira mira yo para qué les voy a decir yo se rompo el frillo yo quién sabe cómo me vaya no me estoy diciendo agua carita ya está temblando miren hasta allá arriba ve ese es el río ve miren le alcanza a ver el río ya está bastante si está bien pachito el río ve miren si bastante escapachante si aquí están los árboles del río oigan los pajaritos como cantan oigan 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 la fuga que había allá arriba a ver cómo van a parar ahorita y la otra fuga que está ahí por la casa oigan 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 nosotros más bien al río caja no venimos oigan 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 cuando no hay agua que realmente pa... oigan oigan No se hagan que haya, porque por lo tanto queremos venir a lavar, venimos hacia arriba. Si, fíjate. Porque ayer es la gran lavada que vinimos a hacer. Pero aquí va a tocar que es una ramada. Nata, ¿ya terminó lavar la ropa? No, lo que vamos a hacer es que ya la lavé. Ya lavé. Ya lavé. Lo que vamos a hacer es que mejor vamos a poner otra aquí. Porque aquí sí logra uno la sombra. ¿Verdad? Sí. Nos vamos a buscar otra y nos vamos a poner ahí. La nate, ¿verdad? La nate sí le gusta venir al río. Miren mi dedo como lo tengo yo. Aquí lo ando con sábel a este dedo porque lo ando golpeado. Lo ando un gran dolor ahorita. En que ustedes no lo crean que estoy a hablar y hablar aquí. Pero anda un gran dolor en el dedo. Lo tengo bien hinchado. Que aquel día me los quise prendiendo la cuadra de moto con la pita. ¿Eh? Pero me molesté el dedo. Bueno, vamos a dejar aquí. Nati, ¿ya se bañó usted? No. Ya lo voy a venir. Ya, cortaste. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a comenzar. Estamos de vuelta. Me va a mojar el teléfono. No. Yo lo que no puedo es nadar. ¿Ah? Lo que no puedo es nadar. Y va a ser que esté en una pozota grande no puede nadar. No. ¿Nunca voy a entrar? Bien, a la de allá abajo sí. No. Pero me daba miedo porque estaba muy hondo. Ya les me llevó. Y hasta los hondos. No iba yo. Porque yo en la policía me mantenía. Ah, no hombre. Y no está tan hondo que me vio cuando estaba ahí. Ahora vamos a ver cómo estaba. ¿Y usted, Elena, puede nadar? Ah. ¿Se puede meter en una pozota grande? Sí. Yo no. En una piscina grande andaba él. Y él por eso sí mueve. La piscina. Ah, no. Usted que hubiera hecho la carregla. Le hubiera dicho a a Carlos que me grabaron un video. No voy a nadar. Y ya tenía un video. Pues sí. Pues si eso hubiera hecho usted. ¿Y andaba nadando? Sí. Ah, no hombre. No te creo. Dijo que no. Sí. ¿Los vas a bañar? A mí me gusta nadar. Ah, no hombre. Sí. Aquí había una pozona honda aquí. Antes que fueran mil. Sí, sí. Aquí había una gran poza honda. Y tú esto, ves. Ah, no hombre. Y tú esto. Acá eran que era una que estaba aterrana. Sí. Esa era alta, se veía. Y la gran poza había honda. Pero no sentaba hasta abajo. En la orilla sentaba en la arena. No le voy a botar las clavitas. Tráganme, amigo. Yo lo que sí me acuerdo es que antes era un gran payón. ¿Te acordás cuando venías? Sí. Cuando vos venías. Ya era, mira, como arena. Y se hacía así como las olas de más. Cuando vos venías a lavar. ¿Te acordás que íbamos a chacaliñar a esa poza? Sí. Y agarramos cablita y ves la... Para coser en la tarde. Pues sí. Y ahora nada de eso, vos. Ahora yo no. Mamá, mamá, mire. Voy a meter a buenos oídos aquí. Hoy se acabó este... Este... Eso, eso de... De la chacaliñada. De la chacaliñada y todo eso. A mí contándome aquel día un chamaco allá en San Antonio que dice que de media abajo fueron ellos. Ajá. Si lo más que caminaron, dice este... Unas quince brazadas, dice. Y ya andaban las opas. Y ya andaban las opas. Dice que agarraron, dice. Seis cangrejos, camarones, dice. Y pescado. Ah, ah. Como quince brazadas, me dijo. Pescamos, me dijo. Y lo fuimos, me dijo. Ligerito, me dijo. ¿Cuántas son quince brazadas? Quince brazadas. Quince brazadas. ¿Cómo que dónde está el capeño? Como que allá, aquí hay piedronas más grandes. Sí. Ah. Y mira, me dijo que no logras. En ese río agarramos la sopeada. Ahorita está buena para agarrar la sopa en ese río, me dijo. Como el río siempre ha sido bueno para pescar. Me acuerdo que... A Mandelito le gusta venir a pescar con cedro. Sí. De verdad. Pero ellos a ver a qué río iban. Con los hijos de la concha también. Pero a ver a qué río irían ellos. Mi mujer. Pero yo estoy... Con los hijos en tres ríos. Ajá, pero es río. Se ve que no lleva agua, no lleva nada. Pero mira vos. Dicen que sí tiene pescado. ¿Cuál? Camarón, cangrejos. Dicen que sí se hacen cangrejos. Sí. Es como el río que van acá. No sé por dónde, por acá. Dicen que sí y agarran también los chacalines. Ah, no. Los sacateros. Y yo no sé por qué este río no tiene nada. Antes este río fue bueno. Fue bueno. Yo me acuerdo cuando salíamos a pescar con Chepe. Tu primo. Sí, cuando yo era niña que el río se tiraba aquí. Si hay recto. No era aquí sino que era aquí. Sí. Una vuelta aquí. Nosotros acá aquí era una gran pedrero. Y había... Nos hacíamos los pozos nosotros para llevar agua del pozo. No teníamos agua potable. Ajá. Vaya nosotros acá allá bajábamos nosotros a bañar. La gran posa era allá, ve. Es verdad. Todo lo veía diferente como quedó el río después del musho. Porque el río pasaba por allá. Sí. Allá por aquel plan. Tampoco. Ah, no. El río pasaba aire. Ah, no, ve. Aquí todo esto lo tiramos. Pasaba allá, ve. Camarón, estás en los botes. Allá tenía... Si. Sí. Pero yo me acuerdo que aquí... Todo esto aquí, allá, hasta allá, ve. Aquí había una gran posa. Yo lo que me acuerdo yo antes es... Que cuando venía aquí... ¡Puy! Hacía una gran machorrona por todo eso. Mira, se hacía aquí el río, aquí. Y de ahí se hacía la vuelta aquí para allá. Ah, no. Sí. Pero era una gran machorrona de árboles grandes, babo. Sí. No, hasta hacía frivolera. Ah, no, hombre. Hacía frivolera, sí. Todo va cambiando el tiempo, babo. Todo cambia porque después del musho quedó así. ¿Te acuerdas? La piedrona que había puesto allá. Sí. Debajo de ese rampa lo que cayó. Ajá, sí, sí. Ahí estaba la piedra. Gran piedra. Gran piedra para lavar. Piedra. Se la llevó. Piedrona, sí era chulada. La gran creciente. Y destruyó todo eso porque el río lo aventó para allá. Y aterró toda la posa que estaba aquí. Sí, porque... Ah, no es fácil. Ahí pasaba ahí. Pues sí. Ahí pasaba la de esos padrones. Pasaba, ve. Sí, ahí pasaba el río. Y de aquí se veía en nada. Sí. 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 Y de aquí se veía en nada. Sí. Es más huevita que hacían así a la orilla de ahí. Y de ahí sí agarraba chacalines ya. Ajá, ya habían hecho chacalines pues. Pero ahora... No, lo baño iba a molestarlo, verdad. Oye, el río como que... Como que... Como que... Está agarrando la rectura del babo. Recto pues. No. Siempre está como lo dejo el mismo porque... Si estuviera como antes estaba, ya lo hubiera tirado ya nuevamente. Ah, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, pero este... Todo cambia y nosotros gracias a Dios tenemos la ventaja que tenemos. En esta poza porque asustaron a mi papá y Abinani. Ah, no, ve. Yo te digo. Ah, en Japón zona. Yo creo que en la atarraya se le había trabado ahí una gran poza. Creo que era una gran poza que no sentaba uno los pies abajo. Ah, no, ve. Sí, ahí me gustaba nadar. Ahí me tiraba desde la piedra con aquí. Sí. Ah, era grande esa poza pues. Sí. Gran poza era. Ah, no, hombre. Esa y la otra que estaba allá con la mía. Esta era la otra. Ah. Me bajaba la mía así. Bueno, yo creo que hoy sí quizás ya estuvo aquí. Muchos los vamos a ir siguiendo ya con este nuevo video aquí. Que estamos en el río. Que hemos venido a bañarlos. Que hemos venido a bañarlos aquí al río. Solo bañarlos. Solo bañarlos hemos venido. Es que el día venimos a poner estos lavaderos. Venimos a hacer aquí las pocitas para todo eso. Y así es que ahorita. Chao. Chao.